Tengo un tesoro de incalculable valor que con amor me acabito comprender. Es mi deber dedicarle este pasaje en homenaje porque ella me dio este ser. Tengo un tesoro de incalculable valor que con amor me acabito comprender. Es mi deber dedicarle este pasaje en homenaje porque ella me dio este ser. Esa mujer es una hermosa viejita, mi madrecita cuantas veces te fallé hoy te daré un beso con un abrazo que Dios bendiga tus pasos por favor perdóname. Esa mujer es una hermosa viejita, mi madrecita cuantas veces te fallé hoy te daré un beso con un abrazo que Dios bendiga tus pasos por favor perdóname. ¡Gracias! 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 Querido amigo te voy a dar un consejo si vive lejos al menos ven de visita y tu viejita amala de igual manera pero es que ella te muera es hoy que te necesita así plebita que mira la indiferencia y la inconsciencia fue que tanto sufrió mi madre y yo le servimos al Señor ella es el único amor que se semeja al de Dios así plebita que mira la indiferencia y la inconsciencia fue que tanto sufrió mi madre y yo le servimos al Señor ella es el único amor que se semeja al de Dios y la inconsciencia es y con todo el ophobia